¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De La Libertad Avanza por el Mundo Aquí estamos, bueno, les muestro un poquito las imágenes Estoy en una estación Yo soy argentino, lo habrán visto por mi voz Esperemos llegar a todo latinoamericano Igualmente hago este canal por divertirme Y nada más que por eso Estoy en una estación Esto es Austria Es al sur del Tirol, me encuentro 80 kilómetros al sur de Innsbruck Y a 19 para allá está el límite con Italia ¿Qué hago acá? Bueno, hoy estoy haciendo reparaciones de una avenida Estas son mis estacas Y lo que estoy haciendo es pintándolas ¿Por qué? Porque en cuatro meses más Nuevamente comienza a caer la nieve Y hay que señalizar toda la montaña Porque son 12 kilómetros Que hay hasta el primer glaciar Y dos kilómetros más hasta el segundo glaciar Glaciar es Rettenbach Y el glaciar es Steppenbach Pero van a decir, ¿qué tiene que ver esto con La Libertad Avanza por el Mundo? Bueno, soy un liberal libertario Que perdió su trabajo a los 55 años Que a los 57 tomó la decisión de emigrar hacia el país de su papá Primero estuve en Londres un año aproximadamente Estuvimos tres meses en el camino de Santiago buscando laburo No conseguí yo nada En España era un viejo Soy un viejo Tengo 60 años Y nada, decidí venir acá Y empecé como vida turística Ahora estoy trabajando en esto Que es un centro de esquí Como operador de pista de esquí O sea, mi función, mi trabajo principal Que hago durante todo el año Es operar un centro de esquí ¿Qué significa esto? ¿Vieron? Donde suben las pasajeros Silla doble, silla sextuple Cabinas Bueno, ese tipo de trabajo Pomas Ese tipo de trabajo hago yo Tibar se llama en inglés Pero ahora estoy pintando Pintando mis postes Así vengo trabajando Hace dos semanas Y no se me cae nada Antes era director En una compañía Dos compañías Tengo una suerte de estar Director de seguridad En dos compañías Este Y nada Aprendiendo nuevas cosas Estoy ganando acá Lo que es 1700 euros Que no sé cuál es el equivalente Pero es algo así Como 800, 1000 900 mil pesos De Argentina Que la gente me dice Es una fortuna Cobras más que un diputado Bueno Pero los cobro Como un hombre libre Soy libre No tengo que entongarme con nadie Hago un trabajo decente Me voy tranquilo Y durmo todas las noches Con una bacila tranquilidad De decir Este Mi vida es mía Este Y nada Y eso que soy un profesional Yo tengo mis dos posgrados Y ese montón de cosas No me preocupa Hacer esto ahora Porque Una Que a los 60 Ya es difícil Concibir trabajo En un montón de lados Este Pero por qué hago este canal Tengo dos canales Un canal de aventuras Que se llama Camino al mundo Lo pueden buscar Y el otro canal Se llama Skijobs ¿Por qué? Porque enseño a la gente A buscar trabajo En estos confines Pero dije Voy a hacer un canal Para divertirme Igual con ninguno De nosotros dos Estoy monetizando Los hago también Mucho por diversión Si A ver Si algún día monetizo Bienvenido sea A esos canales Pero este Quiero realmente Nada más De acá A las elecciones Ser nada más Una persona Que colabora Y contribuye Para que las personas Puedan Involucrarse Con este Cosa Voy a atender Unos clientes Un segundo ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, ya, ya Bueno, diciéndole acá Pero ahora le he escuchado Además Diciéndole a la gente Que haya espacio Porque se te meten las motos Acá hay un peaje Oficialmente no está abierto Pero bueno Hay turistas de todos lados Que quieren subir al glaciar Es un lugar muy famoso Donde dos glaciares Permiten que si uno quisiera Se pudiera esquiar todo el año De hecho De hecho Hay veces que lo abren Para que entrenen Los equipos de competición Autríacos Que también Curiosamente Me enteré el otro día Que entrenan En nuestra querida Bariloche Así que bueno Nada eso Este Bueno gente Soy argentino Hago este canal Para todo Latinoamérica Creo que tiene que A ver Tengo 20 suscriptores Así que me pueden acompañar Nos divertimos un rato Pero bueno Mi aspiración Es mostrar Que una persona grande Puede ser liberal Y puede ser libertaria Esto no tiene nada que ver Con la juventud Tiene que ver Con las estructuras Con romper Toda esa mierda Que nos metieron En la cabeza Durante 40 años Que si éramos radicales Esto iba a estar bien Que si éramos peronistas Esto iba a estar bien Que quién era el que conducía Y quién era el que Lograba los resultados Esto no se trata De resultados Los resultados Los logran Las personas La iniciativa privada No hay nada mejor Que tener un estado Así de chiquitito Y que la iniciativa privada Funcione Porque la gente Yo creo que no lo explicó Eso también También Javier Milei Ni siquiera Victoria Villarreal Y Diana Mondino Quizás lo haya explicado Un poquitito mejor ¿Por qué no va a haber planes? ¿Por qué en la Argentina No va a haber planes? Porque no va a ser falta Porque no va a ser falta Si bien es parte de un proceso Y va a llevar un tiempo El día El día El día El día El día que la máquina De la iniciativa privada Comience a funcionar Va a ser tanta La cantidad de laburo Que la gente No va a querer No va a querer Tener un plan Les explico Cómo funciona Austria Para que tengan una idea Austria es un país Un poco mixto Si bien de acá Viene la escuela austríaca Tiene todavía esa influencia Aunque ustedes no lo crean De la Viena Roja Este es un país Que tiene hoy 9 millones de habitantes Y en la época Del imperio austrohúngaro Tenía 50 Y unos territorios increíbles Croacia, Serbia Hungría Por eso llamaba Imperio austrohúngaro Todo el norte de Italia Parte del sur de Alemania O sea Era realmente un imperio Un vasto imperio Si Aún así Aún así Este Hoy Hay un chiste Que corre Entre los austríacos Austria es un país Que todavía tiene La misma cantidad De empleados públicos Que cuando tenía 50 millones de habitantes Si señores Si Acá también hay tongo No sé si hay tanto sobre Porque los sobres Se denuncian Y bastante Pero que los hay Los hay Donde hay política También hay Historias Y hay denuncias Casi todos los meses Aparece algún Caso de corrupción En la política Denuncias por aquí Y por allá No tanto de corrupción Por ahí De otras cosas Pero por ejemplo Hubo un vice Primera ministra Que hay un juicio Que todavía ha sido Un montón de tiempo Por unos Videos Que fueron Sacados en Mallorca Con una menina Que era rusa Y que no se sabe Si era un gato O si le pusieron Una trampa O lo que fue Bueno A como de lugar No hay país perfecto Pero este Este es un país Les diría mixto Es un mixto Entre socialismo Tiene bastante De emprendedurismo Y ¿Cómo se llama? Bastante de emprendedurismo Y desarrollo De iniciativa privada Por ende Como dice el hijo menor De Alemania Siempre se dedicó A hacer cosas Especiales Acá por ejemplo Tiene las mejores bombas Contra incendios Tiene un montón De Por ejemplo Son Número uno En el mundo En desarrollo De medios de elevación Para las pistas de esquí Que es el lugar donde trabajo Entonces Que es la firma Doppelmayr Por ejemplo Que está en Forerberg O sea Hay muchas cosas Que tiene Austria Que son interesantes Que tienen que ver Con la iniciativa privada Pero ¿Qué pasa? ¿Cuánto cobre un privado Y cuánto cobre un plan? Porque acá también hay planeros Pero ¿Sabe cuántos planeros hay? Aproximadamente Unos 300.000 Casi todos son De origen Árabe Musulmán Recién llegados De las guerras De al-Kabanistán Irak Etcétera Somalia Que ellos acogen Aquí en este lugar Por esos convenios Que tiene la ¿Cómo se llama? La Unión Europea Y porque es un país de tránsito La mayoría igual Elige ir a Alemania Que son más permisivos Este Y En ese mix Por ejemplo Una persona que tiene un plan Cobra 700-800 Euros ¿Sí? Por persona Pero cuando vos tenés un trabajo Cobras 1500 ¿Qué harías vos Si tuvieras un trabajo De 1500 14 salarios O sea Dos aguinaldos Completos Mes de mayo Junio O mes de noviembre Y diciembre ¿Qué harías vos Si tuvieras 14 salarios Del doble de sueldo Que la ayuda? Y yo tomaría un trabajo Eso es lo que haría Cualquier persona Decente y normal Y eso es lo que va a impulsar El liberalismo El tener El tener La posibilidad De acceder A un buen salario Cuando el plan No te sirve Para absolutamente nada Y además Que te degrada Como persona Porque te ponen En esa condición De decir Yo le debo algo A alguien El que me lo dio El que me lo facilitó El que me lo consiguió Y a su vez Que muchos planes Todos lo sabemos Tienen un porcentaje De dádiva Que hay que darle A la persona Que hizo la gestión Y que me Y que me facilitó Esa gestión Yo me acuerdo Que mi viejo Que era austríaco Un día Tuvo la oportunidad De conocerlo a Massa Él ya falleció Él era austríaco Y acá viene Y como vivía En el Tigre Se lo cruzó Una vez a Massa Que Massa Se apoderó Del partido vecinalista Que tenía el Tigre La gente cree Que el Tigre Lo hizo Massa El Tigre Lo hizo un partido vecinalista Yo también viví Un tiempo en el Tigre Y mi viejo decía Ah, lo conocí a Massa Massita Qué bueno Me dijo Que me iba a ayudar Con el tema De mi audífono Porque se le había Descompuesto el audífono Y no sé qué Le prometió Massa O sea Así son ellos O sea Te venden Te compran Se venden Siempre están detrás De esa cuestión Y lo que Tiene que ser el Estado Es regular Algunas cosas básicas Y el resto Dejarlo De la iniciativa privada Que siempre funciona Mucho más inteligente Y peor Porque es como decir En vez de tener No sé Cuántos políticos Habrá en Argentina Un millón No tengo ni idea Suponete De 500 mil O un millón En vez de tener 500 mil O un millón ¿Sí? Podés tener Tres millones de líderes En la movilidad De la empresa privada Hoy las pymes Están destruidas Detonadas No hay gente Que pueda ejercer El liderazgo De nada Porque la gente No se anima Esa es la cuestión Bueno El liberalismo Empuja A la gente Hacia una mejor Calidad de vida Por eso soy Liberal libertario Y por eso Quiero que la libertad Avance Y por eso Con 60 años Voy a votar Este proyecto Porque es el que Más me entusiasma Gracias por estar aquí Gracias por ver el video